Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un vídeo por fin que me lo han pedido muchísimo, un montón de veces que es mi cuidado de cabello, cuidado capilar y los productos que utilizo para mantener mi cabello como está en este momento así que bueno, vamos a empezar y lo primero que quiero recalcar es que mi cabello es ondulado y es fino es fino, ondulado y es un poco graso en el cuero cabelludo y aquí en las puntas siempre ha sido un poco más seco más agregando de que yo tengo mechas californianas mi cabello aquí es totalmente virgen, este es el color de mi cabello natural y el color de mis puntas es decolorado decolorado y pintado muchísimas veces encima, ¿ok? entonces para que tengan esto antes de empezar el vídeo, para que más o menos sepan si mi cabello se parece al de ustedes porque ustedes saben que cada cabello es diferente, como cada persona es diferente, como todo el mundo es diferente y bueno, vamos a empezar por lo básico, yo utilizo estos shampoo y acondicionador ¿se pone así? sí shampoo y acondicionador de Head & Shoulders y es el de Manzana Fresh yo tuve un pequeño problema con la caspa entonces decidí probar esto que es como la marca de toda la vida de caspa y es uno nuevo que salió que se llama Shampoo Control de Caspa Manzana Fresh cabello más limpio, con aroma fresco y duradero tengo el shampoo y el acondicionador yo me lavo el cabello con días intercalados o sea, me lavo el cabello un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no y bueno, es verdad que el acondicionador hay personas que se lo echan en todo el cabello a mí no me gusta porque mi raíz es bastante grasa y hace que el cabello se me ensuce más rápido y se me apelmase un poco de lo normal aquí porque aquí como es liso mi cabello se apelmasa bastante entonces lo que agarro es una mínima, mínima, mínima cantidad de acondicionador lo coloco en mi mano y con mis manos lo voy distribuyendo y a la vez voy peinando mi cabello yo me peino mi cabello adentro de la ducha con mis manos no me gusta usar cepillos porque de verdad me tiran muchísimo el cabello y no me gusta así que yo me peino así con mis manos el acondicionador lo deja actuar más o menos unos 5 minutos mientras me enjabono y hago cualquier otra cosa en la ducha y es algo que siempre he hecho que no me enjuago el cabello con agua caliente yo me baño con agua caliente pero evito enjuagarme el cabello con agua caliente porque es verdad que se seca, se seca bastante y prefiero utilizar agua fría aunque sea así y bueno, enjuago mi cabello con agua fría de modo que la cutícula se cierre y me dé menos frizz eso es lo que he escuchado yo y me ha funcionado aparte que el cabello te queda así como más brillante y no sé, a mí me gusta como me queda con agua fría aunque es medio desagradable, ¿no? pero bueno, me quedé en blanco de productos extra aparte del shampoo y el acondicionador utilizo mascarillas pero mis favoritas son estas dos de aquí la primera es de naturaleza y vida se llama mascarilla capilar color nutrición y brillo cabellos rubios, toque de color que se elimina entre 2 y 4 lavados ya lo tengo casi casi agotado y esta es una mascarilla especial para avivar el amarillo de mis puntas yo no me lo coloco en todo el cabello porque todo mi cabello no es rubio nada más son las puntas entonces lo utilizo por alguna ocasión especial o fotografías que quiero que el cabello tenga ese toque más amarillo y de verdad que funciona si te deja el cabello así como más amarillo pero se cae con las lavadas esto aproximadamente dura una semana si te lavas el cabello como yo y de verdad que es muy bueno te deja el cabello super 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 suave aquí salen los tonos que te van a cambiar el problema de esta mascarilla es que te deja el cabello oliendo horrible y tan rico que huele los shampoos y tan malo que huele esta mascarilla y normalmente mi mascarilla de normalito de cualquier día es esta de rola que... ay dios mio estos pelos tratamiento intensivo chocolate crema de chocolate tratamiento energizante para el cabello castigados y quebradizos mi cabello se cae bastante se parte bastante es bastante delicado en ese sentido y me gusta mucho esta mascarilla este supuestamente tiene un efecto thermophyte que te lo tienes que poner por 5 minutos con un gorro térmico yo no tengo gorro térmico y no puedo estar así entonces lo que hago sobre todo los fines de semana agarro cuando me lavo el cabello me coloco esta mascarilla y me quedo así 2-3 horas hasta que me acuerde que tengo esto en el cabello y me lo lavo y me queda el cabello super suave y el olor al chocolate se queda en mi cabello por mucho tiempo y es delicioso y eso hace que mi cabello se quede suavecito esto si lo hago una vez a la semana porque tampoco me gusta cargar el cabello de tanto producto cuando recién salgo de la ducha que ya me estoy se me está humedeciendo el cabello ya no lo tengo tan mojado para poder levantar mis rizos y que queden bonitos y peinaditos y no queden así esponjados utilizo esta crema de acá que es de rizos instantáneos 24 horas y son rizos hidratados definidos con ceramidas protectoras este producto es una crema es una crema blanca que huele muy bien huele a peluquería huele como a cremas de peinar y se dice que se tiene que aplicar con el cabello húmedo y si tienes el cabello ondulado luego de que tienes el producto en las manos lo que haces es levantar las ondas y ellas van quedando así marcaditas si quieres estos rizos más marcados yo lo que hago es que me enrollo el cabello y me lo dejo así y ya se me arma el rolo el rolo, el rulo, así y lo que me gusta de este producto es que no es como las espumas de cabello que te dejan el cabello húmedo o duro como si tuvieras gelatina este producto nada que ver te deja el cabello libre, no te lo deja pesado y de verdad que te lo hidrata y te mantiene los rizos por mucho mucho tiempo y no, no se tienden a esponjar tanto en cambio las espumas de rizo siempre si te aplicas mucho producto te deja así el rizo así durísimo y a mí no me gusta ese efecto al que le guste ese efecto, perfecto eso combina, ¿verdad? y luego para mantener un poquito el frizz en la raya utilizo este aceite de Argan que es de Babyliss Pro Argan Oil y dice que es un aceite de tratamiento y no sé qué pero yo lo utilizo a modo de silicón porque como me pongo tantos productos cuando me lavo el cabello no me quiero cargar tanto, ¿no? y es verdad que mi cabello como es muy fino y Caracas es muy húmeda siempre tengo el cabello esponjado entonces lo que yo agarro fácil es un poquito unas gotitas mínimas porque tampoco me quiero engrasar el cabello de aceite de Argan las froto bastante bien, bastante bien con mis manos para que se caliente el producto y me lo paso por las zonas donde tengo frizz que casi todo es aquí que tengo como 3.000 pelitos así lulululu entonces me las paso así para reducir un poco el frizz es verdad que mi cabello es demasiado frizz así que bueno me ayuda un poco pero tampoco es que hace los milagros de la vida y adicional ya les he hablado esto en un video así que no les voy a repetir mucho en este video solo les voy a remitir a este video que se los voy a colocar aquí que es sobre la biotina que es otro producto adicional perdón que utilizo para mi cabello en cuanto a las mechas californianas también tengo un video en mi canal de como me las hice la primera vez que me las hice cuando tenía el cabello muchísimo más corto claro es importante que para que te creas que el cabello lo tenga sano tengas una buena nutrición aunque suene muy cliché tienes que tener una muy buena nutrición comer muchos vegetales verdes y también es importante que no abuses tanto de las planchas y los rizadores de cabello ni los secadores si tienen alguna duda de mi cabello o cualquier cosa petición, sugerencia, comentario otra idea para videos me la pueden dejar aquí abajo en un comentario les mando un beso gigante y si no te has suscrito suscríbete aquí en las esquinitas del canal o aquí abajo donde dice subscribe o suscribirse depende de que idioma tengas tu youtube y yo las veo en un próximo video les quiero un mundo un mundo, un mundo, un mundial y bueno chau